Continúa internando a menores de edad con infecciones respiratorias agudas. El fin de semana, dos niños fueron internados con un diagnóstico de neumonía grave a causa de la influenza. Con ello, a la fecha se tiene seis casos en menores que permanecen internados. Sin embargo, recuperan favorablemente. Seguimos atendiendo, hay bastantes pacientes. Estos dos nuevos pacientes están internados en infectología. No son críticos, pero son pacientes con neumonías graves. Alrededor de unos seis pacientes quedan internados por neumonías. Los que se internan en el hospital son pacientes que son graves, pacientes complicados. A la fecha, el Hospital del Niño internó más de 40 casos de influenza en niños, que provocó neumonías en su salud. Los casos de iras incrementan en niños, por ello el director del pediátrico señaló que se prioriza la atención de estos pacientes graves en el hospital. Para seguir dando atención, el hospital se reorganiza para poder habilitar más espacios para estos pacientes, lo que conlleva que dejemos, por ejemplo, de operar las cirugías que son programadas. Esa es la situación, entonces, hay que tener mucho cuidado con los pequeños en casa por las infecciones respiratorias. Pero tomamos contacto con nuestra unidad móvil para ampliar aún más esta información. Estamos con nuestras unidades móviles, estamos en el pediátrico y en el hospital Cochabamba. Vámonos en vivo con Marcelo Beltrán. Marcelo, buenos días. Bueno, se puede hablar de una explosión de casos, ¿no?, por iras, por enfermedades respiratorias que se ha dado en este caso en pediatría. Tenemos entendido de que dos menores en las últimas horas han sido también internados con, en este caso, enfermedades respiratorias. Podemos observar acá al exterior de estas imágenes de la pediatría, del maternológico también una fila que, bueno, se da permanentemente, ¿no? En muchos casos están, bueno, menores con enfermedades respiratorias. Como bien sabemos, hay varios también que han llegado con diagnóstico de influenza. Y en ese sentido, bueno, pues, lo que se hace es tratar de atender a todos estos pequeños y como también a las mamás que llegan hasta este punto para ser atendidas. Vamos a consultar a algunas de las personas que se encuentran por acá. Muy buenos días. ¿Desde qué hora se encuentra por acá, Esperanza? Desde las cuatro y media. Desde las cuatro y media. Bueno, hace mucho frío, temor por enfermarse también. Hace mucho frío. ¿Por qué especialidad? Por la emergencia que tuvo mi hija el día domingo y me mandaron aquí con la citación. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos mostrando también cómo la gente va llegando. Usted puede apreciar que llegan con frazadas. Muchos de ellos no tienen incluso con qué protegerse. Simplemente están con una chompa y pasan el resto de la noche y parte de la madrugada, así como está observando en las imágenes, ¿no? Muchos de ellos también con sus pequeños, otros vienen y prácticamente duermen acá en este punto. Y lo que, bueno, en este caso está pasando es que la gente aguarda aquí hasta que se abran esas ventanillas que usted también va a observar en estos momentos, donde ya a estas horas de la mañana, si bien se atiende puntualmente, se abre a las seis de la mañana, bueno, pues la gente tiene que venir muy temprano desde horas de la noche, incluso para tratar de conseguir una ficha. Eso es lo que está pasando a estas horas de la mañana en el maternológico y también en pediatría, ¿no? Donde reiteramos hay varios casos por, bueno, pues enfermedades respiratorias que se han generado en las últimas horas. Y bueno, esto también tiene que ver, ¿no?, con el cambio de clima que se está generando en nuestro departamento. Bueno, este es un panorama que se ve todos los días en este nosocomio, pero también queremos saber qué es lo que ocurre en el hospital Cochabamba, si hay filas en el lugar, ¿cuál es el panorama? Yurel Guzmán, buen día. Tatiana, buenos días. Efectivamente, desde el hospital Cochabamba y desde tempranas horas también se registran algunas filas que personas que buscan una ficha para ser atendidos en diferentes especialidades y también debido al incremento de casos de infecciones respiratorias agudas, tales como la influenza, la gripe común y también algunos casos que se agravan y llegan también a la pulmonía. Sin embargo, como ustedes pueden observar a esta hora de la mañana, se encuentran ya las filas afueras del hospital Cochabamba justamente buscando fichas para realizar las consultas externas. Recuerda usted que las temperaturas durante la semana van a ir disminuyendo a raíz también de la entrada de esta nueva temporada y ya usted puede tomar sus previsiones al asistir a cualquier punto de salud donde ya se registran algunas filas. Tatiana. Muy bien, Yurel. Yurel. Gracias por ver el video